...que siempre hace un llamado a la calma, que eso es importante recalcarlo. Absolutamente. Haroldo está con nosotros, que nos ha acompañado desde el comienzo, tal cual lo prometimos. Amigo mío, la pregunta más insistentemente que se repite a través de las redes sociales es ¿qué se viene para Santiago? ¿Cuál es la posibilidad realmente? Porque tú dices que Santiago, región metropolitana, no está descartado. Nosotros sentimos un temblor fuerte cerca del mediodía, un día antes, ¿cierto? El día sábado, previo, digamos, al Gran Simo del Norte. En Pichilebu. Exactamente. ¿Va a seguir sintiéndose en la zona central temblores de similar magnitud o puede venir algo más fuerte, amigo mío? No, no creo que sea algo más fuerte. Ya. Porque si usted piensa de la posibilidad que hablamos también para Perú, la distancia que hubo entre un 5, 6, grado 3 y 6, grado 5, si usted piensa en la medida del rayo, Santiago no está en esta medida. Y si algo más al sur y cercano al mar, adentro de la costa, ¿qué es lo que pienso que en el momento mantiene la tranquilidad? Porque las posibilidades no son grandes. Ya, la posibilidad más grande, como lo he dicho, es para Aysén. Perfecto. Para Aysén sigue insistiendo, Haroldo, en la probabilidad más fuerte. Sin embargo, para Santiago... Para el mar de Aysén, ojo. Exacto, para el mar de Aysén, más en sí. Ojo, porque hubo un tsunami en Aysén. Sí, claro. Es verdad. Justamente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la distancia del sismo del norte, que incluso estaba pensado más para el lado de Perú, no tiene una vinculación directa o hay mucha distancia para con el sector central de nuestro país. Por lo tanto, ojo, va a seguir temblando, pero en la medianía nada más. Temblores que algunos...